Música Me contribuye al derecho, ¿no? Conozco a usted, es uno de los abogados más ilustres de la iglesia en nuestro país. Por favor, reciba este reconocimiento de la industria del Colegio de Abogados de la URM. Gracias. Así mismo, doctor César Nagasaki, mediante acuerdo de junta y directiva, nuestro ilustre Colegio de Abogados se complace en declararlo como agremiado honorario de nuestra ilustre institución. Permítame, doctor, que le coloque la medalla, por favor. Va a ser un honor para mí. Gracias. 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 Gracias.